Los quesos No será, eso no cambiará Lo dice la Biblia y así siempre será Mamá y papá podrían dar Pero sólo el esfuerzo Dios compensará Con dinero es fácil, sin el todo es más frágil Para hacer el bien no hace falta tener Mamá y papá podrían dar Pero sólo el esfuerzo Dios compensará La Biblia y así siempre será Música Los quesos No será Y eso no cambiará Lo dice la Biblia y así siempre será Mamá y papá podrían dar Pero sólo el esfuerzo Dios compensará Música 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 Con dinero es fácil, sin el todo es más frágil Música Como lo hacer Mejora Música Música Cómo stimmt ¡Suscríbete al canal!